Sergio, Sergio, mi némesis, me quedo en la hostia Así me llamo en mi whatsapp, tío ¿Sí? ¿Némesis? ¿Te gusta? ¿Te representa? Sí, me gusta, es un concepto de regular Chicos, esto no es un montaje, esto es real Estamos este señor y yo, él y yo aquí Momento esperado Después de... ¿Hace cuánto fue? ¿Un año? Un año, trece meses concretamente, yo me acuerdo de esa fatídica fecha Pero de enemistad, ¿cuántos meses estuvimos? Tampoco... Hicimos las paces rápido, ¿no? No, no, no tan rápido No, 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 sí Te quedó un poco de resquemor, yo creo Pero más te quedó a ti, yo fui ya a mi bola Sí, para ti quizás fui uno más ¿Cómo? Para ti fui uno más Una víctima más, ¿no? En cambio tú fuiste el primero Claro, claro, claro Para mí era un día más en la oficina y para él es... Hostia, para él fue... ¿Y esto qué es? Como la entrada al infierno Giro argumental, chicos Ya estamos en la casa de Sergio Que me ha invitado para hacerle una entrevista Cinco preguntas Tienes un comodín, pero yo creo que tú eres valiente Yo voy a pecho de cubierto Y luego tienes la opción de hacerme una pregunta si lo deseas Sí, sí Vamos Al lío Al lío Vale, pues vamos a empezar presentando un poco La primera pregunta es un poco presentación Para que entiendan lo que ocurrió entre nosotros Y a raíz de que nos conocemos Tuvimos una movida por una historia donde opinabas un poco de la comunidad fitness Entonces, fitness Entonces me gustaría preguntarte qué opinas a día de hoy Y bueno, mejor dicho Quiero contar lo que ocurrió ¿Vale? Y luego te quiero preguntar ¿Cómo es tu visión a día de hoy de la comunidad cienes? Bueno ¿Vas a contar tú cómo fue? Porque seguro que tu perspectiva es diferente La mía fue la de un puto manipulador Bueno No he venido a hacer amigos Vale, vale, vale A ver Desde mi perspectiva fue algo así como Yo no te conocía de nada ¿Vale? Y me he pasado en tu historia Realmente Voy a ser muy sincero con la gente A mí no me pareció grave lo que dijiste No lo sé No, no, no me lo pareció grave Pero tienes que entender que yo muchas veces Pues si la semana está tranquila Pues hago Monto el drama, ¿vale? Monté un poco el drama Monté un poco el drama Porque yo Si yo muchas veces A mí mismo me llamo un puto calvo Entonces Fíjate que me puede importar Que me señalases como un calvo Que cuenta chistes O sea, realmente No me importó Lo que pasa que vi un buen filón Para montar lo que es pues mi show Porque si al final Es que las misas es mucho show Entonces Lo que pasa es que se fue un poco de madre Luego sí que es verdad Que se fue un poco de madre Yo eso no me lo esperaba Quiero decir Montar el show sí Tal Pero después Tu vídeo La reacción de De los culturistas Que son más afines a ti y tal Eso sí que fue un poco Que no me lo esperaba A mí me pasó un poco igual Pero a ver Yo Bueno Cualquiera que Ahora es cierto Que un año después Sí que es cierto Que se me Se me conoce un poco más En las redes Y cualquiera que entre a las redes Verá que esto que dice Que dije de ti Y de otros dos más De Rosca y de Titán De Rosca y de Titán Fue que una historia señalando A la comunidad cines Donde los llamaste Es Flacotubers A todos Y esto No, no, no A ti no te ames Flacotuber A ti te ames No Flacotuber se lo dije a Titán Vale, pero englobaba la historia En Rosca dije Niño gordito Hostia que buena En exclusiva Pues yo tenía dudas Ah, era para él Era para él Niño gordito Hostia que buena Niño gordito que veía con sus padres Hostia que buena Y a A Titán Puso un Flacotuber Vale Que se hace llamar de Titán Pero Esto que Que Yo entiendo Que haya gente Que 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 lo ofenda Si tú entras a mis redes Bueno, que lo ofenda Conforme está la vida hoy en día ¿Quién nos ofende, no? Pero por ejemplo Este fin de semana En el Arnold Classic Sale a un culturista Este tío se tiene que morir Es una vergüenza para el culturismo Es muy Es muy mi tono O sea, yo soy muy hater Pero en plan cachondeo Entonces a mí lo que me Yo recuerdo ese día Que yo estaba en el cine con mi mujer Y yo había puesto un story A principio de semana Que es cierto Que yo miré la Miré un poco la comunidad fitness y tal Y Y Según salí del cine Tenía como 200 comentarios en mi Instagram Y todos eran Auténticas barbaridades Pero gente metiéndose contigo Sí Insultos graves O sea, yo hubo incluso Te mandé uno Porque hubo quien te atacó Que hablaban de De violar a mi hijo O sea, fueron cosas Ya muy dar de madre Y yo Se me hinchó la vena muchísimo Y yo no sabía por qué eran Y ya me pasaron el vídeo Y yo dije Pero hostia tío Es que Sí que es cierto que en ese momento Me pillé un rebote contigo Te cagabas Porque Porque como que se insinuaba Que yo me metía con la gente Por ser flaco Porque ahora Con lo que me dices tú Es que tú tampoco lo pillaste Es que yo a ti no te llamaba flaco Pero aunque Pero aunque me hubiese llamado flaco Pero que no O sea, la gente Los chavales me escribían como ¿Has caído peso? O sea, como que yo Hubiera tratado con desprecio a alguien En base a lo que pensaba Y yo con desprecio Solo traté a Titán Y a día de hoy Le sigo tratando incluso Con más desprecio Pero No había Un afán de hacer saña Pero luego Sí, sí Recibí muchos palos Vamos Fue una entrada al mundo Fue una entrada al mundo De las redes Por la puerta Pues yo creo que Fue por la puerta Más ardua Prendí la lección De verdad De verdad De verdad Que yo no imaginaba ese resultado Te lo digo de verdad Para mí fue una misa Para mí fue una misa más Me lo pusiste en bandeja Porque claro En cierto modo Fuiste tú el que empezaste Porque yo no te conocía Y me metiste a mí En el embolado Entonces dije Bueno Por menos he hecho mucho Ahora me has metido Entonces era como Te tengo Sí que es cierto Que respecto a ti Sí que luego Ya entendí un poco Cómo funcionabas Que eras Un mero cronista De que contar Y sí que Mi percepción cambió Hacia ti Pero también es cierto Que me dabas Me tenías mucha tirria Pero en contrapartida Mi mujer me decía Pero si mola un montón Si yo me río mucho Entonces claro Era como Pero qué pasa aquí Nadie está Nadie está de mi parte Nadie me va a dar la razón Pero Bueno pues A día de hoy Sí que la comunidad fitness Sigue entiendo Que tu parte del cronista También es cierto Que rápido Me puse al día En tu canal Y tal Pero de los otros Si yo tengo El mismo punto de vista Igual No nos hemos oído Y de la comunidad fitness Muy parecido O sea tampoco Sí que es cierto Que tú te has salvado Ahí un poco de la quema Porque sí que A ver Es que luego Es que realmente Yo solo busco Hacer entretenimiento Dentro de un nicho De una afición Cualquier persona Que le guste el gimnasio Y tenga cierta relación Con este mundillo Entretenimiento Te lo ofrezco Punto Ya está En cierto modo Yo Cuando hice ese post No profundice en tus vídeos ¿Vale? Porque simplemente Me puse a ver la comunidad Y sí que salía en tus vídeos Y tal Pero luego Es cierto que tus vídeos No eran pretenciosos Como si me han ido Pareciendo otros De gente hablando De sistemas de entrenamiento De nutrición Que digo Pero tío O sea Claro Y eso sí que A día de hoy Lo sigo pensando Entonces Como respuesta A día de hoy ¿Qué opinas de la comunidad fitness? ¿Sigues estando un poco descontento Con lo que hay? A ver Sigo descontento Pero Creo que no es un problema O sea Creo que es un problema Como se dice Multifactorial O sea Que hay mucho Creo que hay cosas buenas En la comunidad fitness No creo que No voy a hacer esto De De boomer De A los jóvenes Qué mal No, no No creo que todo sea malo Creo que hay cosas Muy buenas Cosas muy malas Pero sí que está Un poco Caótico Un poco desorganizado Aunque sí es cierto Que de unos meses A esta parte Sí que he visto Que ha habido Canales Que han tomado Mucho más protagonismo Incluso el tuyo Le veo que No ha cambiado O sea Si es teniendo ese punto Canalla Ese punto de Exponer las cosas Pero veo que hay Un giro Y veo que muchos canales Que hace un año O un año y medio Están como muy en boga Creo que ahora están Como mucho más embajonados Que han perdido Mucho protagonismo Sí Vale Ahora me acabo de acordar Pido disculpas Que luego la gente Me ama maleducado Porque doy por hecho Siempre que la gente Va a estar conociéndote Pero claro Se me olvida presentar Que no te hemos presentado Hostia Lo da por hecho Digo que claro Esto De su opinión De la comunidad fitness Viene precedida De que él es un culturista De old school Bueno Quieres contar un poco Tu trayectoria Bueno yo old school No me considero Porque yo empecé a entrenar En el año 2000 Porque no me hace sentir viejo No me hace sentir viejo Pero es que El problema de mi generación Es que Para los old school De verdad Que para mí son los años 90 Somos un poco Abenedizos Pero evidentemente Para un chaval de 25 años Pues soy un viejo Pero ya lo que yo entiendo Por old school Que es Culturismo de caverna De riñonera De tupper De macarrones y tal A mí eso me pilla muy lejos Y sí que mira Ahora que lo dices Es algo de lo que yo Reino completamente Y yo me siento Mucho más identificado Con el culturismo actual Que con ese culturismo Old school Que yo entiendo como old school No me gusta en absoluto Ese rodeo culturista Bizarro Cavernícolas Nunca me ha gustado Y creo que De hecho uno de los problemas Que tiene el culturismo Hoy en día De cara a la galería Es que todavía Sufrimos los estigmas De esa llamada old school Que aún Portamos esa carga De pues lo que te digo De culturismo muy bizarro Vale Pero no te has presentado Bueno pues me llamo Sergio Dufor Soy padre Marido Hijo Ultrista competición Y a tiempo parcial Pues un macarra Dentro de tu palmarés El mayor éxito Bueno Soy profesional de la élite De IFEB De élite No de la Pro League Subcampeón de Europa Campeón nacional Multimedallista internacional El único español En la historia Que ha competido En cuatro categorías De peso diferente En campeonatos oficiales Así es Sí 80, 85, 90 y 95 Eso ya no lo va a hacer nadie Lo siento Para los que vengan después Eso no lo va a superar nadie Y poco más Y bueno Quizás ser culturista Con los brazos más malos De la historia de España Sí Bueno No te adelantes Que voy una pregunta Sobre eso No te adelantes Eres un poco duro Contigo mismo ¿No? Soy muy crítico Soy muy crítico Pero Cuando Si me sacas el tema Luego también te lo explicaré Porque es un estigma Que ya se ha hecho Un mantra De la genética de Dufor Se ha hecho como la profecía ¿No? Ya como vía Se ha extendido Yo no creo que sea así Yo hago mucho chiste Pero no No es así Realmente no es así No te preocupes Que hay una pregunta sobre eso Así que luego desarrollas Como tú quieras ¿Pasamos a la segunda? Vamos a ver Muy bien Quiero que me digas Tu mejor Y tu peor experiencia Que te ha dado el culturismo La mejor Y la peor Uff Eh A ver Eh Mejor experiencia Mejor Es que no hay No hay En ninguna de los dos casos Hay una He viajado mucho He viajado mucho Eh He conocido muchísimas personas A mí el culturismo Me sacó de la calle Yo era una persona Que tenía una trayectoria Vital Que apuntaba Que iba a ser muy complicada Y me sacó de estar en la calle Siendo un proyecto De delincuente Eh Como digo Me ha ayudado mucho Y sobre todo Me ha dado a conocer Muchísima gente Eh Gente que es muy importante En mi vida a día de hoy Lo malo del culturismo Eh Problemas de salud No he tenido Por suerte Ningún problema de salud Eh Grave Pero si he tenido lesiones Y tal Pero bueno Eso supongo Como cualquier deporte Te puede pasar ya Cuando estás en un nivel alto Y sin duda Lo peor del culturismo Eh Y lo que más me afectó Conocer la realidad De la trastienda Del culturismo de competición Hablo de De Políticas en los campeonatos De Tractos de favor De Que quieres pensar Que no existen Pero cuando llegas a un punto O sea Cuando eres joven Dices Esto que me cuentan Es porque les irá mal Porque tengan un berrinche Pero llega un momento Que te das cuenta Y es triste Y probablemente Eso haya sido lo peor Y luego evidentemente Algún Algún resulto En un campeonato Que ha dicho Y está muy corrompido Pero Eh ¿A altas esferas? O en general Incluso En general A ver No es lo habitual O sea No está más corrompido Que otro deporte Pues en todos los deportes Hay Ya Pero yo creo que es más fácil De corromper este Porque quiero decir Tú no estás en metros lisos El que llega primero Como luego dices Cómo le das el primer puesto Al tercero Sí Se puede prestar más A la picaresca Claro Pero con esto tampoco Quiero dar una imagen De que el culturismo De competición Es un mundo Eh Sin ley Donde La corrupción Campa a sus anchas Porque no es así Pero es cierto Que a veces ves cosas muy raras ¿Y tú en tu trayectoria Te has visto perjudicar Alguna vez por eso? Directamente Yo diría Que una vez sí ¿Puedes contarlo? Sí Lo he contado Hace recientemente Un campeonato Que nadie me supo Dar la explicación Pedir la puntuación Y yo venía de Denunciar una situación Que yo consigue irregular Y misteriosamente En el siguiente campeonato Se me perjudicó O yo entiendo Que se me perjudicó No puedo decir Que Al final Todos son conjeturas ¿Vale? Al final Todos son conjeturas Y es lo que digo Tampoco quiero dar una imagen De que el culturismo De competición Es un mundo corrupto Y Y sombrio Porque no es así Porque la mayoría de las veces Gana el que tiene que ganar Y pierde el que tiene que perder Pasamos a la tercera Vale Tenemos fútbol Tenemos tenis Tenemos baloncesto Pero Sergio Elige el culturismo ¿Por qué? ¿Y qué significa para ti El culturismo? Vamos a ver Yo Siempre he hecho artes marciales Yo era profesor de judo ¿Vale? Yo era profesor de judo Hacía Soy cinturón Era segundo dan de judo Hacía también algo de lucha Y tal Era la época Abunde Pues de las artes marciales De los deportes Del kickboxing Y tal Estamos hablando Del año 2000 Yo es que tampoco Es que haya sido un tío Que empezara en el culturismo Más yo joven ¿Vale? Empecé joven Pero empecé con 20 21 años Pasa que si es cierto Que empecé a competir muy pronto Pero claro Yo en judo Era un tío Muy apasionado del judo Pero como era asmático Se me daba muy mal Soy asmático Y se me daba muy mal Porque me quedaba sin fondo Y el judo es un deporte muy duro Y bueno Pues circunstancias Yo odiaba las pesas Se lesionó un miembro del equipo Y tuve que comenzar a hacer pesas Y hostia tío Empecé a subir como Subía Empecé a subir de golpe O sea Kilos y kilos Y kilos y kilos Y me viene el tesito Y digo Hostia que esto se me da mejor Y entonces cambié Cambié Competí A los 13 meses De tocar una pesa Y era campeón de España Junior Ahí competí de forma natural Y seguí Bueno pues Luego es cierto Que ha habido momentos Que he tenido Altibajo Porque tengo Problemas mentales Tengo TDAH Y eso Me ha repercutido mucho A lo largo de mi vida Porque TDAH es Trastorno Trastorno Es un trastorno Hiperactividad ¿Vale? Y eso Hace que sea Un poco inconstante ¿Vale? O que me cueste Mucho concentrarme Y tal Y ha habido Etapa de mi vida Que he dejado por completo El entrenar Estuvo un tiempo Dos años Luego lo cogía No lo cogía Con muchas ganas Y realmente yo Mi punto de inflexión Fue en el 2015 Cuando ya se supone Que ya era un culturista Demasiado mayor Para mejorar Fue cuando empecé a mejorar Y una hostia Muy grande En mi carrera deportiva ¿Y qué significa Para ti el culturismo? Para mí el culturismo Hubo un momento de mi vida Que significaba todo Y esto quizás Es algo que tienen Que entender los jóvenes No puede ser A ver cómo explico esto Nada puede ser todo Nada Solo tu familia Te llegaste a obsesionar Sí Me he llegado a obsesionar En varios momentos de mi vida Y siempre hago En mi canal Siempre hago mucha mención A esto Que nada Que venga de la obsesión Va a ser bueno Porque de la obsesión Viene la ansiedad La ansiedad La depresión Y te puede llevar A un espacio muy oscuro Ahora hoy en día Que se habla mucho Sobre todo De la mentalidad De foco Y todo eso Te puede llevar A espacios muy peligrosos Yo sé lo que es vivir en eso ¿Vale? Y eso al final Te hace No vivir en la realidad ¿Vale? Y con esto No estoy demonizando El culturismo Esto es aplicable A todos los deportes ¿Vale? Pero sí que es muy importante Que la gente entienda Que no puedes poner todo No puedes Algo que nace de la obsesión Ya es algo corrupto Tú puedes Yo prefiero Yo para mí El culturismo Es mi pasión Pero no mi obsesión A mí me vuelve Lo que subir al escenario Me encanta Disfruto Entrenando Compitiendo Pero No puedo convertirse En una obsesión Nunca ¿Al día de hoy ¿Cuánto piensas En el culturismo? En tu día a día Pues tú Mira Estás en mi casa No hay ni medallas Las tres fotos Que ahí las ha puesto Mi mujer Pero en tu cabeza ¿Cuánto lo tienes presente? Lo tengo presente Porque es mi trabajo Entonces trabajo En mis asesorías Tengo con mis competidores Pero yo creo que Por ejemplo A nivel competición Yo ya no pienso ¿Volver a competir? Seguramente Pero ya la competición Con mi edad Ya pasa un segundo grado Pero Yo es lo que digo Es que el culturismo De ti solo necesita Siete momentos al día Tus seis comidas Y el entreno Porque además Y esto soy muy repetitivo Con ello Lo he dicho miles de veces El día son 24 horas Si tú Estás Todo el día Pensando en culturismo Cuando llegues al gimnasio Vas a tener en la cabeza Lo que no has atendido El resto del día Entonces Yo siempre Tío En eso soy bastante pragmático Y en mi casa No se ve culturismo Yo no pongo medios De culturismo En las redes sociales No consumes No consumo demasiado Culturismo Tío O sea La gente que tengo Evidentemente Son culturistas Pero es una cuestión Pues porque Porque no voy a tener Futbolistas Porque es en el mundo En que me muevo Pero no me O sea Si hay un camarader Yo por ejemplo Si no compite ningún amigo mío O si no tengo ningún competidor mío No voy a ver un campeonato Prefirme con mi mujer A la playa O al cine No salgo con un tupper a la calle Si tengo que ir al cine O sea Tú has estado conmigo Y has visto que yo Intento ser lo más normal posible ¿Por qué? Porque ya he vivido la otra etapa Y no se repercute No se repercute En que sea mejor culturista Pero sí pierde mucha calidad de vida Te aleja de la realidad Te aleja de la realidad Y es muy peligroso Alejarse de la realidad Porque el culturismo de competición Se acaba O sea Yo ya tengo 40 años A mí que me quedan Un año, dos años De poder competir a alto nivel No me puedo quedar mucho más Después ¿Qué pasa? Al final te conviertes En un juguete roto Como en cualquier otro deporte Hay mucha gente Un montón de personas Que terminan su carrera De las deportivas Y están perdidos en el mundo Porque han vivido Ajenos a la realidad No se han preocupado De construir algo Detrás de ese deporte Y es muy importante Porque la vida del deporte Artista son los años Que son 10, 12, 15 años Más no Y tú vives 65, 70, 80 años ¿Y cómo afrontas este ocaso? Los años que te quedan Con ambición Con ambición Con hambre Al principio cuesta Pero tienes ambición ¿Tienes hambre por...? Yo he sabido construirme Ya en el último año He sabido construirme muy bien Mi espacio dentro del culturismo He sabido Yo creo que hay que saber Buscar O sea Tú puedes disfrutar El culturismo De muchas facetas Pues Puedes Ahora encima Con las redes sociales Puedes ser divulgador Puedes ser entrenador Si te gustan las competiciones Puedes ser juez Puedes seguir viviendo culturismo Con menor intensidad Que la de un competidor Pero formando parte De algo que te gusta Pero ya de una forma Más relajada Y yo por ejemplo En mi faceta preparador Que cuando estaba Ya centrado en la competición Yo no entrenaba gente Solo estaba por y para la competición Pero ahora He sabido adaptarme Y entender que mi tiempo Es el que ha sido En el mundo de la competición Vale Pasamos a la cuarta Sergio Pasamos a quizás Una de las mejores preguntas Quiero que me digas Lo mejor Y lo peor O tu mayor virtud Y tu mayor defecto Como culturista Bueno De esto hablo muchas veces No tengo problema Yo siempre he dicho Que en mis últimos años Que competí A muy alto nivel Yo creo que Fíjate Es curioso Porque Nadie se esperaba Que yo fuera a competir En ese nivel Pero yo dentro de mi Siempre supe Que iba a llegar A ese nivel Siempre Siempre estuve muy convencido Y mi mayor capacidad O sea Mi mayor virtud Como culturista Mi mentalidad Mi mentalidad Lo que te iba a decir Siempre he dicho Que era Un Renault Clio tuneado Compitiendo contra Fórmula 1 Hostia Y Era tan bueno He sido tan bueno Haciéndolo Que había momentos Que daba el pego Y si el Fórmula 1 No iba al día De ahí va a adelantar Y no me da Nunca más miedo Ponerme al lado de nadie En el escenario Lo trabajé mucho Para serse un tipo Muy inseguro A crearme una mentalidad Pero Porque creo que eso También se trabaja ¿Vale? Y es el decir Tío Yo tengo mis físicos Sé mis límites Pero mi cabeza No tiene límite Y voy a llegar A donde a ti Te da miedo llegar Yo lo voy a sobrepasar Y durante mucho tiempo Lo he conseguido Tiene problema Que llega un momento Que el Clio No deja de ser un Clio Tomas una curva Y te sale recto Claro Si el Fórmula 1 Tiene buena mentalidad Y te sale recto Entonces fue un poco Lo que me pasó Pero mi mentalidad Siempre ha sido Yo siempre he dicho Que soy una mentalidad De Mister Olimpia Atrapada en el cuerpo De un albañil Entonces entiendo Que tu defecto Vas a decir Que es la genética Es que la genética Es que da para más Porque mira Yo te explico La gente cuando habla De genética Piensa en lo que se ve Lo que se toca Es estética Realmente la gente Cuando habla de genética Está hablando de estética Y bueno Yo no sé Si tú estás muy puesto En cultura antiga Y tal Pero si tú ves a Flex Wheeler Y ves a Dorian Yates Dices Flex Wheeler Tiene mucho mejor genética Pero Dorian Yates Lo reventaba Entonces hasta qué punto Es que la genética Es mucho La genética En el culturismo De alta competición Es cómo te siente Un fármaco Cómo soporta Las lesiones Cómo soporta La presión Cómo soporta La mentalidad También es genética Hay tanto dentro De la genética Y nos quedamos Con lo que se toca Y eso son inserciones musculares Que también es genética Pero es otra parte más Entonces yo evidentemente Mi cuerpo es el que es Brazos muy pequeños Torso muy largo Piernas muy cortas El abdomen Lo he tenido distendido Desde que competía Con 60 kilos Pero Volvemos al mismo Hostia Porque a mí siempre Se ha hecho ya como A la genética De Dufort Y era por lo que te digo Porque no dejaba De ser un tío Muy limitado Compitiendo en un nivel Muy alto Y claro Al lado de los otros Yo estaba en un equipo Competición Que ha podido ser Quizás el mejor equipo Competición De la historia de España Y evidentemente Tú me veías a mí Y les veías a ellos Y decías Hostia Este tío La estructura de este tío No es la misma De estos otros Pero ya Pero tío Es que Estás hablando Que yo Ahora tengo peso 114 kilos Son muchos kilos Para unos 65 Entonces Tengo una genética Muy mala estructuralmente Y grupo a grupo Puede ser que tenga mala genética Pero en cambio Tengo buena genética Para ganar cantidad de músculo Y que no me rompo O sea que yo Las lesiones que he tenido Una fue Fuera de lesión Solo tenía una lesión De culturista en mi vida Que se me rompió el tríceps Porque la otra fue la pierna Y fue aquí en casa Que se me rompió una puerta Entonces Estructuralmente Si tengo mala genética Y tengo mal físico Estéticamente Pero tanto como decir Mala genética Es que hay muchos Porque yo por ejemplo Yo soy el primero que Si A bote pronto Si tengo mala genética Pero tú imagínate Los chavales que nos estén viendo Y estén empezando ¿Vale? Y te dan aquí Sentado conmigo Y dirán Joder el gorila este De gafas Le están diciendo Que tiene mala genética Y se miren Y dirán Hostia Es que al final Se está dejando un mensaje Que puede joder a alguien ¿Sabes? Que puede decir Un chaval que está en su casa Con 60 kilos Empezando Que no sabe Cómo va a terminar En el mundo culturismo Y dice Si este tiene mala genética Con ciento y pico kilos ¿Qué hago yo Yendo al gimnasio? Entonces Yo hago mucha gracia Con la genética Pero objetivamente Tampoco tengo tan mala genética Lo que tengo es muy mala estética Vale Pero a nivel A morfología A nivel Lo de cuando dices Los brazos pequeños Te refieres a cortos No, no De diámetro Los bíceps No tengo tamaño En comparación con el resto Del cuerpo No tengo tamaño Vale ¿Tu mejor grupo muscular? Pectoral, hombros Los gemelos Aunque te joda Las piernas Joder Rindo plate sí aquí Tienes buenos tronchos Sí Pero Las piernas no Pero las piernas es cierto Que son Pues a mí me ha llamado Cuando he visto las fotos A mí los ojos Se me han ido a las piernas Sí Pero esos son De los últimos años Yo A ver Es que así Yo soy un estudioso De culturismo Tío Yo soy un auténtico Friki de esto Yo A mí me da igual Terminar el año Ganando o perdiendo Yo me sentaba Y miraba mi físico Como O sea Con toda La asertividad del mundo ¿Sabes? Y decía Esto está mal Esto está mal Esto está mal Esto hay que mejorarlo Y me pasaba el año Pim pam Pim pam Pim pam Y en los últimos 5 años Tío Hice eso Y cada año salía Con más kilos Y mantenía la definición Y los puntos débiles Quitando los brazos Que nunca los mejoré Se iban mitigando Entonces lo que te digo Siempre he sido Muy crítico Y muy consciente De mis limitaciones Y eso me ha hecho Ser siempre Muy trabajador Mi entrenador Que era muy diplomático Yo un día Y un día me pregunté Pues lo típico A ver Un entrenador Muchas veces Pues tampoco Te quiere hacer daño Y claro Como digo Yo estaba en un equipo De gente muy buena Esto ya lo conté Alguna vez Y yo le dije Miguel tío Es que yo quiero ser el mejor Y me miró como diciendo ¿Qué le digo? Y me dijo Sergio Tú eres el mejor En querer ser el mejor Y luego lo pensé Y dije Hijo de puta Tampoco me ha dicho Nada muy halagüeño Pero es cierto Tío Yo siempre daba Yo por ejemplo Cuando llegaba A un punto de definición O sea Yo estaba en un campeonato En el mundo Y no me he comido un rosco Pero era el más definido De la categoría Y era porque Llegaba a un punto de definición Que yo veía Que podía alcanzar cualquiera Y cuando ya llegaba A ese punto Decía Ahora Me aprieto más Y era lo que hacía Consciente de eso Porque mi físico Está muy limitado Y sabía que tenía aquí Más seco Más perfeccionado Las poses las trabajaba mucho Siempre he sido muy perfeccionista Y como te digo Soy un estudioso del culturismo ¿Te ha quedado Una espinita clavada? Muchas A nivel competitivo Muchísimas Cuéntalo Pues El último año Fue muy duro para mí Porque tenía la oportunidad En un campeonato del mundo Iba muy bien rankeado Iba quinto del ranking mundial Pero la preparación se torció Estaba yo ya En un cuadro depresivo El cuerpo no me respondía Y me fui a competir Y fue un desastre Fue un desastre Porque además El problema del culturista Es que cuando estás ahí metido No atiendes Lo que tienes que atender No tienes Es muy difícil tener Capacidad de aislarte mentalmente Al final acabas escuchando voces Que no debes De cambia esto Mete lo otro Sale así Haz esto al otro Y al final Escuchas 7 o 8 veces diferentes Y no No haces introspección De escucharte a ti mismo Y bueno Pues tengo la espinita De ese mundial Que podía haberme quedado Entre los 5 o 6 primeros No pasé el corte A la final Venía a ser subcampeón de Europa Y venía muy bien rankeado Y tenía papeletas Para estar arriba Y ahí tengo espinitas Y luego Bueno pues muchas No he ganado un campeonato De España senior Siempre me he quedado segundo Y luego iba al mundial Y ganaba El que había ganado Y era una putada Porque yo le podía haber ganado Una semana antes O me ha pasado eso muchas veces He ganado incluso a gente Que ha competido en Mister Olimpia Y sabes Y yo no Un poco por eso Porque es lo que te digo Porque si a lo mejor Ese día ese chico No iba muy bien Yo he intentado siempre salir muy bien ¿Sabes? Si tu palmarés terminase hoy Si hoy te retiras ¿Qué nota le pones a tu palmarés? ¿Qué sensación te deja? Es que sabes que pasa Asier Es que el palmarés En el culturismo engaña mucho Es que al final Pero de nivel Es que hay veces Que tú en un campeonato Quedas quinto Y te das mucho más contento Que si hubieras quedado Primero no Porque si quedas primero Quedas primero No porque tú estás en un campeonato Cuando tú estás en un campeonato Y tú haces así Y miras alrededor Y dices ¿Contra quién he competido? Claro ¿Sabes? Esto por ejemplo Mira Esta semana que compite Por ejemplo Tabet Que va a debutar en pro Va a competir en un campeonato Creo que es un poco engañador Un poco engañifa Tira Tenemos aquí una exclusiva ¿Eh? Sí ¿Quieres desarrollar? No se tiene nadie a mal Los haters Hay poco nivel Yo creo que no es un nivel Típico de la categoría pro Entonces Si hay que dar Arriba Que va a hacer podium Que yo estoy convencido Que Jorge va a hacer podium Y mira alrededor Los que sabemos de esto O sea Tú Tú que a lo mejor No estás tan metido Y dices Hostia Qué bien Yo te digo Yo quedé Subcampeón del mundo Juega de puta madre Pero tú no has visto Como ser campeonato del mundo En el que yo he competido Claro Pues yo he quedado séptimo del mundo Yo he quedado séptimo octavo En un campeonato del mundo Y Pero no era como el mundial En que yo fui a Dubái Yo estoy en un mundial en Dubái Y decía Claro Entonces al final Es un poco contra quién compites Tío Claro Entonces A nivel palmarés No te puedo A ver Sí está bien O sea Con todo el medallero Que tengo internacional Sí De luna al diez ¿Cómo te sientes de autorrealizado? Ah Yo un diez Sí Porque le has dado todo Claro tío Yo tengo la tranquilidad De que yo he sido El mejor culturista Que he podido ser Entonces O sea Que hubo un campeonato Que pudiera ser el mejor Sí Seguro Pero tengo otro Que he salido de la hostia Entonces yo ahí tengo Por eso Me cuesta tanto volver a competir Porque mucha gente me dice Joder tío Está fuerte ¿Por qué no vuelves? Está más fuerte que cuando competía Ya Pero es que ya no Ya no tengo eso entre mí Porque a ver Yo Yo no tengo físico Para ser un profesional Yo renuncio al carnet profesional Entonces Yo alcancé la cota física Yo por ejemplo Cuando tenía 21 años Que no había redes sociales Te entrevistaban Cuando quedabas campeón Te entrevistaban Para una revista Y recuerdo que Me preguntaban ¿Cuál es tu sueño en culturismo? Y dije Competir en peso pesado Y ser medallista En un campeonato de Europa Esto lo dije con 20 años Con 21 años Entonces La categoría de pesados Eran más de 90 Y yo En el año 2019 Competí con 94 kilos Y quedé Sus campeones de Europa Entonces A veces Cuando consigues un sueño Es como ¿Y ahora qué? O sea Mi vida no ha cambiado nada Mañana te voy a currar igual Y A nadie le importa Lo que yo he hecho Y más en este deporte Dura muy poco La sensación de bienestar La medalla Yo la medalla Estaba en un cajón Ha ido por ahí congadas Ya está Ya se te ha olvidado O sea Aparte El culturismo tiene un componente muy duro Porque todo el mundo Te dice ¿Qué es lo más duro de la competición? El día más duro de la competición Es el día siguiente Cuando ya termina la temporada Y te levantas El lunes Que ya no tienes que competir La semana que viene Y abre la nevera Y dices ¿Y qué desayuno? No sabes Estás perdido Porque Por eso hablo de la visión de túnel Porque tú has estado Seis meses Metido En un espiral De bañador De música de competición De arroz De pollo y tal Que al final Te quedas un poco ahí Un poco pillado ¿No? Entonces Yo por ejemplo Lo que te digo Que yo no tengo Esa afán de querer volver Pues porque yo ya siento Que ya He llegado a mi tope Entonces todo lo que haga Va a ser para ir a peor Y entonces No tengo esa necesidad De volver a competir Por eso yo para mí Completamente realizado Con lo que he hecho Pero si vas a seguir compitiendo Lo has dicho Igual sí Porque me hace mi ilusión Que mi nene Que me vea un poco De mayor Competir Pero también soy consciente Que ya no estoy para Ponerme con un chaval De 30 años Pero tampoco es malo Si eres Mientras sea consciente Y no acabe siendo Un dinosaurio Dando tumos Por el escenario Mientras tú seas consciente Y para lo que estoy Pues puedes competir Lo tiras a tiempo ¿No? Sí Vale Voy a cortar Y le damos Vale Bien Vale Quedan dos ¿Qué tal lo llevas? Yo creo que está quedando Muy serio ¿Por qué? No sé A ver Luego desde Desde fuera De otra manera ¿Es muy serio a mí o qué? No, no A mí A mí Como muy dramático Tío Como muy Muy negativo ¿No? No sé Muy realista ¿No? Pero tú siempre eres así ¿No? Sí No sé Chicos ¿Cómo lo veis? ¿Muy serio o está muy bien? Yo creo que está bien No sé Quiero que seas muy sincero En esta ¿Vale? Y creo que tú eres bastante sincero Bueno No te creas Pero muy sincero Si tuvieras problemas De salud graves De aquí A cinco años Por ejemplo Dios no lo quiera Soy ateo Pero siempre digo esa expresión A raíz del estilo de vida Que has llevado Durante Pues bueno Tu etapa de culturista y tal ¿Te arrependerías? Estoy indignado contigo ahora mismo ¿Por qué? Porque yo he hecho Incluso videos Sabiendo que yo he tenido Problemas muy graves De salud No los he visto No, no los he visto Yo he tenido problemas Muy graves De salud El problema Además yo he sido Creo que he sido De los pocos Que les ha dado luz Y esto es muy simple Así es De un riñón De un hígado Bueno Del corazón y del riñón Te retiras En el culturismo Del hígado No Normalmente Los culturistas Antiguamente Se ponían el foco En el hígado Pero el hígado Se recupera así Pero normalmente Cuando hablamos De problemas graves De salud Hablamos de eso ¿Vale? O una lesión Bueno Una lesión Te puede ocurrir En cualquier deporte Si hablamos De estilo de vida Culturista Vamos a algo más orgánico ¿No? Pero yo tengo Un problema muy grave De salud De depresión Derivado Del estilo de vida Culturista Te lo voy a poner Un poco más Catastrófico Un cáncer Y que sepas Que ese cáncer En mayor medida Ha venido Precedido Por el estilo de vida Yo creo que esto Sí que no lo he hablado Nunca Año 2016 O un infarto Bueno Es que un infarto Claro No te vas y punto Yo te Hablé Algo que he vivido ¿Vale? En el año 2016 Yo me hago una analítica Y me era muy rara Empiezo con pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Y bueno De buenas a primeras Me ven algo En el páncreas Yo estaba A dieta A competición Me dieron Unos valores Y todo indicaba Que tenía cáncer De páncreas Hostia Que es el cáncer Más mortal Que existe Yo esto A dieta A competición Yo vivía Solo entonces No lo compartí Con nadie O sea Mis padres Yo decía ¿Cómo le voy a decir Que tengo esto? Yo me iba a hacer mis pruebas Tal Y Me dio la siguiente tesitura A mí me hacían Una biosea El jueves En el páncreas Y el domingo Tenía un campeonato No miento El sábado Tenía un campeonato Y yo tío Me dio la siguiente tesitura Digo Vamos a ver Si tengo Cáncer de páncreas Voy a doblar La servilleta Y Joder Macho Que mejor manera De doblar la servilleta Que haciendo lo que me gusta Porque Hostia Vaya pensamientos Vaya situación Y lo hice así Me fui Me hice la biosea No sabía los resultados No sabía los resultados Me hidraté un poco Me fui a competir Hostia Y que tal Como te salió Pero que tal te salió el campeonato En esas circunstancias Pues fue un campeonato tío Que fue un punto de inflexión En mi carrera Fue un campeonato Yo era un tipo Que era Porque saliste igual a disfrutar Salí con un físico Completamente renovado Una coreografía espectacular Fue como Hostia tío Este Dufort No le conocíamos Fue como Yo Siempre había sido un tío Muy peleón En mi categoría Por pesos Pero nunca había dado el salto A la categoría open Categoría open Es todos contra todos El de 60 Contra el de 100 Contra el de 80 Todos juntos Y me metí en la final Con todos los pesos pesados Con Pablo Yopi Con Greg Con gente muy buena Y luego A la semana Me dieron el resultado Que era negativo Pero yo eso No se lo dije a nadie O sea Tampoco quería dar pena Que me diga Ah tío Yo me fui Y se me dejó Mira tío Me pasa esto Digo entonces Si tengo cáncer Voy a tener cáncer Si tengo cáncer Por lo menos Haber hecho lo que me gusta Hasta el último día Y respecto a lo que Me comentas Si me iba a arrepentir De haberlo hecho O imagínate Dentro de 5 años Tienes un problema de salud Que te va a repercutir Negativamente Para toda tu vida Que te va a dejar secuelas Pues como lo que Apareció a A Coleman Por ejemplo Caso de Coleman Si llegases a ese punto Si llegases a ese punto Te arrepentirías A ver Yo creo que como ser humano El primer movimiento Es el arrepentimiento Porque habré hecho esto Pero luego tío Joder A mi el cultivo Me ha dado tanto tío Que sería injusto Porque Me estás quitando algo Pero es que me has dado mucho A mi el cultivo Me ha dado muchísimo Muchísimo Porque yo Si no hubiera sido Por el culturismo Yo estaría en la cárcel O en algún sitio peor Entonces Yo no puedo Ser ingrato Con algo que me da tanto Por eso a mi Cuando veo Cosas feas En el culturismo Que me duelen mucho tío Porque a mi el culturismo Me ha dado muchísimo Yo cuando veo un campeonato Yo a veces Que cuando salgo del escenario Incluso me emociono Incluso se me caen lágrimas Y es de las pocas veces Que lloro en mi vida Yo he llorado Cuando nació mi hijo Me cuesta mucho llorar Pero en el escenario Me llego a emocionar Porque me siento muy feliz Entonces El primer movimiento Como cualquier ser humano Cuando se te prende Una situación Que te da miedo Porque esas cosas Le dan miedo Pues se da arrepentimiento Pero como es algo Que más o menos Ya he vivido Luego dices Hostia Es que sería injusto Esto es como Si tú con tu amigo De toda la vida Un día discutes Y te das dos hostias Dices Hostia Pues en el momento Me voy a pegar un mosco con él Pero luego Me voy a tomar una caña Porque somos amigos De toda la vida Y no voy a olvidar Toda mi vida con él Por un mal momento Porque yo aparte Cuando veo a Coleman Veo eso tío Yo a Coleman No le veo Un hombre frustrado No le veo Un hombre triste Al contrario El tío sigue yendo A entrenar en silla de ruedas Y sigue Porque él habla mucho El culturismo Entonces sería injusto Entonces que te quiten Lo bailado A mí que me quiten Lo bailado Pero siempre pensé así En toda mi vida En todos los aspectos Vale Esta es la quinta pregunta ¿Quieres que hablemos Algo extra? Química? ¿Quieres que hablemos algo? O igual la gente Echa un poco en falta La pregunta de la química ¿Sabes qué barra libre a mí? ¿Quieres que hablemos De la química? Yo lo que tú quieras Yo soy aquí un invitado No sé qué preguntarte Al respecto ¿Quieres contar un poco Hasta qué punto No sé cómo Cuantificar esto? Has una persona Que has utilizado mucho Dentro A ver A tu nivel Todo el mundo utiliza mucho Pero es que el problema Del culturismo Que claro Llega un momento En el que Es como que El que más se la quiera jugar También ¿No? O el que más Sí Lo que pasa es que Normalmente en el culturismo Fíjate El culturista Se queja De lo que hace La sociedad con él Porque el culturista Es un tío muy fuerte Mucho más fuerte Y lo primero que dice Se ha tomado mucho Pero luego se queja De que el común De los ciudadanos Que va por la calle La mire como un bicho Que se pincha Y a veces El más grande No es el que más se pincha Ni es el que más usa Normalmente El que es más grande Es más grande por algo No solo por algo Tan simple como la química Y si tú Te tuvieras que comparar Con los que te has rodeado En cuanto a competición Es que el concepto Mira Hoy he tenido Ronda de preguntas Y me hablaban De mucho El concepto de mucho Es que hoy en día Conforme está el culturismo Como es tan ambiguo Si te digo Que no se toma más De lo que se tomaba antes Digan lo que digan Los viejunos No se toma más El que está loco En los 80 había locos En los 90 también Y ahora también Y hay gente más conservadora Yo cuando digo A los chavales Que no abusen No lo hago en plan juicio Como a lo mejor Lo hace la gente De la escuela De culturismo natural De no toméis Que sois unos drogatas No, no Yo siempre le digo Vamos a ver Pensando como culturista Como tío Oye Que a mí solo me importa El culturismo El abuso No es el camino Si tú me dices No, no es que a mí me importa Solo el culturismo Si quieres ser mejor culturista Más longevo y tal El abuso no es el camino Yo cuando más he tomado No he sido cuando más fuerte he estado ¿Sabes? Yo por ejemplo Ahora No tomo más De lo que tomaba Con 80 kilos El problema es que la gente Vamos a ver Si tú me dices Que a más química Más fuerte te pones Evidentemente sí Porque si tomas más Pero el problema que hay Es que la gente Sube la química Tú por ejemplo Coges al común De los usuarios Que usan química Y dicen Venga voy a dar el paso De tomar más Tomas más Bueno la comida En la alta competición El culturismo es Comida Entreno Y química Te suben la química Pero no suben el entreno Ni la comida Entonces no pasa nada Para subir la química Tendrías que subir el entreno La comida Y la química Es lo lógico Entonces al final Pues eso Además a más subes Llega un momento Que más efectos secundarios Con los que tienes que paliar El problema es ese Tal y como funciona la química Hoy Yo lo hago Esto lo hablo mucho Con Roberto Castellano Es Veneno antídoto ¿Vale? Y antiguamente Eso si es cierto No funcionaba así Vamos a ver Si tú eres una persona Que vamos a poner una cifra Tomas uno ¿No? Tú tomas uno Y te sube la tensión Lo lógico Es que dirás No voy a tomar uno Voy a tomar medio O incluso descanso un tiempo Pero ahora funciona No Si yo tomo uno Y me sumo la tensión Voy a tomar otra cosa Para en vez de tomar uno Tomar uno y medio Porque ya estoy tomando esto Entonces Ya es un bucle De politoxicomanía ¿Sabes? Entonces ya es El tomar Para tomar Y tomo esto Para lo otro Y lo otro Para lo otro Y al final ya es Algo insostenible Que yo por lo menos De lo que yo Yo no quiero formar parte Porque Te repito Importándome egoístamente Sobre el progreso Y el culturismo No creo que esa sea La vía del progreso No creo que esa sea La vía del progreso A mí nunca me ha hecho falta Hacer eso Y no soy un tío Como hemos hablado antes De una genética Que diga No es que este tío Huele una ampolla De anabólico Y se pone como El increíble jugo No en mi caso ¿Crees que tienes una respuesta A la química normal? Normalita Sí Porque luego también Dentro del culturismo Se habla mucho de eso De que hay gente Que responde mejor Entonces claro Es como genética Al natural Y genética Para la farmacología Es que claro Entonces es como distintos Claro Es que hay gente Que dice Hostia macho Es que porque No se trata Que tomen tanto Yo he conocido Sergio Algún caso No voy a decir el nombre Porque me da un poco De pena el chaval Pero de un chaval Que se desvive Por el culturismo Utiliza farmacología Y parece que no Nadie le acusaría De utilizar química O sea No tiene respuesta Algunas Es como si le diesen Gato por liebre O sea Es increíble Algunos casos Yo sé de un caso De alguien Que Vamos O sea Es que lo sé De alguien Que va a la Olimpia A la Olimpia Con cantidad De chicas Hostia puta Con cantidad De chicas Pero hay gente Tío Que esto es como Es que nos tendemos A pensar Que el culturismo O lo que rodea El culturismo Es algo diferente Al resto De cosas Esto es aplicable A todo Cuánta gente Que dices Se fuma Dos cartones De tabaco Al día Y no le pasa nada Llega a los 90 Y luego llegas tú Que tu pareja Fuma Y tú acabas Con cáncer De pulmón Es que Esto es Al final Es así Tío No hay No hay nada Escrito Porque Luego mucha gente Que ahora Se abrazan A lo de los estudios Al final Los estudios Dicen Lo que Quiere Que digan El que los ha pagado Esa la vida Es así Y luego aparte Estudios Aplicados al culturismo Hay tantas variantes Que no hay Porque tú no vas a encontrar A 500 tíos De 100 kilos Que entrenen igual Que coman igual Que descansen igual Que tomen lo mismo Y que encima Se vayan a prestar A hacer un estudio Son todos estudios Tío De final de carrera Con 4 5 individuos Muy segados Los que son De suplementos Son Que han pagado Las propias Marcas de suplementos Y son estudios Súper segados Mucha gente A los culturistas Como yo De mi generación De mi época Nos atacan Porque vamos Como contra los papers Y yo no voy Contra los papers Yo me nutro De los papers Pero los cojo Con pinzas Porque sé Que van a estar Muy segados Y al final El estudio de campo Tío Lo que te da la experiencia Lo que te da El haberlo vivido Va a superar eso Porque es más real Porque es que los estudios No tiene sentido O sea Por ejemplo Con el tema De la vacuna Si la vacuna Se están haciendo estudios Con miles Y miles Y miles Y cientos de miles De personas Y que ya te sale Un efecto secundario Nuevo Tú puedes Aseverar Que con tal anabólico Te va a pasar esto Y con tal No lo puedes aseverar Porque no hay un estudio base Porque aparte Todos los estudios Con medicamentos Es con población Media Con población sedentaria No con un culturista Con una masa muscular De 100 kilos Muy interesante Sí, sí, sí ¿Te das bien? Sí, sí, sí Vale ¿Quieres que pasemos A mi pregunta? Dale ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé Está siendo larga, ¿eh? A ver ¿Qué me tienes preparado? A ver Esta va Voy a ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, no A ver Esta va Yo me acuerdo A ver Nuestros pequeños Rifirraces por privado Que fueron poquitos Pero yo me acuerdo Que un día Te dije Tío Es que a mí Lo que haces con ESPE Hostia Me jodió, tío ¿Te acuerdas que te lo dije? Y luego me di cuenta Que al día siguiente Fue de yo ponerte eso No sé si tuvo que ver Lo que yo te dije Me jodió Me hizo pensar Te dije Tío Eso que haces con ESPE Para mí roza Ya el machaque Me hizo pensar Y es a lo que iba Alguna vez En la época más cabrona Que has tenido Que has sido larga Que ha habido cebamiento Con alguien No has dicho luego Hostia Igual Y luego has tratado Incluso a la persona Ha dicho Hostia Igual A lo mejor con este Que te puedo Por ejemplo conmigo No contigo no Tengo remordimiento alguno De verdad que no De verdad que no No has dicho Hostia Igual esta persona No se lo merecía Sí, sí Y por contra Que es a lo que voy Que es a la buena Esta es como Para buscar al pico humano No, no Pero yo quiero buscar Al pico cabrón No ha habido por contrato Que hayas dicho Me tiene que haber dado más Esa es la pregunta Pues no tío No Realmente No te lo digo de corazón Realmente no Pero si me ha pasado Lo de tener como Un conflicto interno Entre el contenido Y mis sentimientos ¿No? Es decir Estoy haciendo algo Porque obtengo un resultado O sea Fui como vender Tu alma al diablo De estoy obteniendo Unos resultados muy buenos Pero estoy haciendo algo Que no me terminaba De hacerme sentir bien ¿Vale? Y entonces Como por ejemplo El tema de ESPE Me hiciste reflexionar Obviamente De hecho Lo dejé al poco ¿Te diste cuenta? Creo que lo corté Si no fue la siguiente O el siguiente Porque me hiciste reflexionar Y sí Sí, sí, sí Realmente Y aunque no lo padezca Cuando yo era el capullo Era muy complicado Ser yo Muchas veces A nivel mental Porque Era Porque era Subir un vídeo Ver reacciones Ver incluso Pues Algunas quejas O gente que estaba Un poco disgustada Entonces No era fácil Realmente ser el troll Y ser tan Tan malvado De cara a la A la galería Cuando realmente Pues no sé A ver Está mal que yo hable De mí mismo No soy la persona Indicada para Para hablar de mí Pero obviamente Creo que soy una persona Que tiene Tiene sentimientos Como casi todos Pero bueno Que especialmente Soy una persona Con sentimientos Entonces sí Sí que tengo muchos conflictos Por eso Pero he visto que la gente Te reclama últimamente Como que Es que ese es el problema También Que tengo muchos Que tengo muchos seguidos Que se ha acostumbrado A la buena sangre Y piensa por él Y no piensa por mí No piensa en Joder Él ahora es más feliz Haciendo esto Está más tranquilo Él quiere Comer palomitas Y ver el espectáculo Creo que haya cambiado O sea Realmente Creo que han cambiado Quizás un poco la forma ¿No? Pero sigues haciendo Tu sangrecita Yo creo que sí Yo creo que sigo haciendo Un contenido bastante No sé Entretenido También es cierto que se ha prestado Que hay una época un poco En verano se bajan mucho También Lo que es Claro Se va a la playa Y tal Claro Luego también Yo está un poco agobiado Porque empezaba a compaginar Con Twitch y más cosas Entonces el que mucho Abarca poca preta Pero bueno Sí Tengo seguidores de Old School Del viejo pico Que siempre pues me azuzan Y me exigen más Pero tienen que entender Joder Que bueno Que también son etapas La vida Y hay etapas Que te apetece ser un capullo Otras veces Que te apetece estar más tranquilo Otras veces incluso Me pueda apetecer El contenido Pues más enfocado en mí O sea Pero es que es completamente Lícito eso Yo no tengo que Atarme toda la vida A ser el capullo Eternamente ¿No? Creo que todo el mundo Tiene derecho a enfocar un poco Y redirigir su vida ¿No? Habrá temas que se presten más O... Entonces yo creo que Siempre soy una persona Sin pelos en la lengua Que me puedo meter En ciertos fregados Pero joder No sé Creo que Yo creo que está bien A día de hoy Creo que sigo siendo Bastante capullo Pero creo que no soy hiriente Y creo que He conseguido Estabilizarlo Vamos a decir Entonces bueno Pero siempre va a haber gente A disgusto Porque nunca llueve A gusto de todos Entonces pues bueno Pero yo me quedo Con la mayoría La mayoría está contenta La mayoría disfruta Y entonces pues bueno Y yo sobre todo Estoy más contento Me voy a la cama más tranquilo Con la conciencia más tranquila Porque en el pasado Sí que me pasaba a veces Que me iba a la cama Dejando el vídeo subido Y la cabeza seguía Yendo a mil por hora Porque no terminaba de Pues eso Me generaba conflictos Y ya está No tiene más No tiene más historia Capizorro tiene corazóncito En el fondo En el que en foro coches Me hablan muerto en vida ¿No? A los que son calvos Sí Estoy ahí Estoy en proceso de descompañar Yo creo que te voy a rapar ¿Eh? Te dejas esa hiperbita como yo El problema es que cuando me rapo No sé si va a ser muy correcto Esto que voy a decir Creo que no Pero tengo pinta Subnormal Tengo la cabeza muy redonda Pero una buena barba Igual lo compensa Baja algo de peso Claro Si ya no estás enfocado Claro Ahora eso te iba a preguntar Si ya no vas a competir Como tal Es que uno de los motivos Por los que no quiero competir Es porque no tengo huevos A pasar hambre O sea ¿No te gustaría bajar de peso? Para tu próxima etapa O como Fuera de las competiciones Para el día a día A mí hay gente A ella me gusta verme grande Y a mi mujer La gusta más verme grande Que verme seco Tío Pero a lo mejor Te sientes igual mejor Es incómodo Nivel de Nunca he llegado casi Nivel de papá No cardiovascular A nivel de respiración No pero Yo por ejemplo Cardio no hago ni Ni compitiendo Sí pero que en el día a día Seguro que tú ahora Bajas 10 kilos Y te sientes más Sí pero 10 kilos Lo bajo Es que piensa que Bajar 10 kilos Serían 108 Sigue siendo un buen Contenedor ahí Sí 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 Es que he cogido mucho peso Esta última etapa Que he hecho La pandemia No no Ha sido algo que He hecho ahora un ciclo No sé si se puede Bueno ya lo he dicho Sí Estoy ahora en primer ciclo Y se me ha ido de las manos Te has sentado bien Te has sentado bien Era buena Tanda buena mierda Era buena mandanquita Sí Muy bien tío Pues nada Un auténtico placer Igualmente Muy contento De este giro argumental Y acabar aquí En tu sofá Esto no se lo esperaba nadie Y bueno Ahora espera el duro Espero que ahora no me Corto Bueno chicos Un saludo Hasta luego No ¡Gracias!